crear este tipo de efectos solamente con adobe firefly en la descripción te voy a dejar la página a la cual tienes que dirigirte vas a elegir con un clic efectos de texto recuerda aquí tienes algunos ejemplos sin embargo donde dice introducir texto vas a elegir todo texto y en descripción vamos a poner diamante y oro y clic en enter por defecto viene sin fondo nosotros vamos a elegir el color negro y dar clic en generar recuerda que en la parte inferior tienes más versiones la parte primera es la que está resaltada pero con un clic puedes acceder a las demás opciones en la parte derecha puedes dar un clic donde dice ajustar la forma la primera opción ajustado y cambiar a un tipo de letra cooper damos clic en generar para que veas los resultados esto es golosina pura a la vista recuerda que también puedes cambiar en la parte inferior pero si lo quieres más creativo dirígete a la parte derecha da clic en suelto y clic en generar esto simplemente es una locura déjanos un comentario suscríbete al canal y regálanos una manito arriba